¿Cómo te llamas? Gabriel Baselius ¿Qué lugar ocupa dentro de tu organización y cómo se llama tu organización? Pertenezco a la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares de Argentina Venimos en representación del sindicato Yo estoy en la parte de asesoría sindical dentro del gremio Y asesoramos a las trabajadoras del hogar de casas particulares